Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. Un nuevo plan de prevención de la violencia en San Antonio está completo y listo para implementarse. El plan tiene como objetivo proporcionar una red de apoyo para personas que han experimentado o corren el riesgo de estar involucradas en crímenes violentos como abuso doméstico, agresión sexual, violencia armada y violencia entre jóvenes. El plan de prevención de la violencia tiene cinco años para alcanzar varios objetivos. Algunos de ellos son aumentar las prácticas de seguridad con las armas de fuego, cambiar las normas y percepciones sobre la violencia sexual, reducir las reincidencias y garantizar que las personas condenadas por violencia doméstica entreguen sus armas de manera segura. Erica Haler-Stevenson, administradora de salud pública de San Antonio, dice que MetroHealth está liderando el esfuerzo junto con el condado de Bear y la policía de San Antonio. El enfoque es en la salud pública y a diferencia del plan de reducción de delitos violentos de SAPD, que se centra en la dirección policial y la teoría del crimen y de justicia penal, este proyecto se enfoca en la teoría de la salud pública, abordando los factores sociales de la salud. Uno de los próximos pasos en el plan es encontrar financiamiento para algunas de las asociaciones y programas propuestos y comenzar a implementar algunas de las iniciativas en enero. Investigadores de UTSA han recibido una subvención de dos millones de dólares de parte de la Fundación Nacional de Ciencia para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial que sean eficientes en su uso de energía. El investigador principal, el profesor de UTSA, Fidel Santa María, dijo que la investigación se enfocará en lograr que los sistemas de IA puedan imitar a las neuronas humanas y también en sistemas de computación físicas que puedan hacer que los procesos de IA sean más eficientes. Santa María también dijo que los condensadores, que son componentes eléctricos utilizados en computadoras para almacenar energía, comparten la misma capacidad de utilizar datos pesados para informar decisiones futuras que utilizan las neuronas humanas. Santa María cree que esto hará que los sistemas de IA sean más eficientes en energía de manera similar al cerebro humano. La autopista SH-130 tiene fama de tener un límite de velocidad de 85 millas por hora y pronto atraerá un gran número de camiones autónomos, o sea, camiones sin conductor. El Departamento de Transporte de Texas está usando casi un millón y medio de dólares para instalar sensores que darán datos sobre las condiciones de la carretera a camiones autónomos de 18 ruedas. La empresa que escanó el contrato se llama Cavenew. El CEO de Cavenew, Tyler Duvall, dice que el transporte de camiones sin conductor ya está ocurriendo en entornos más controlados como la minería. El gobierno en general no ha hecho mucho para que las carreteras sean adecuadas para este tipo de operación. Y creo que queremos unir estos dos mundos, el de las carreteras tradicionales del gobierno y el de los vehículos avanzados. Las empresas que prueban camiones grandes sin conductor están llegando a Texas, atraídas por la baja regulación del estado en esta industria en los vehículos autónomos. Los camiones autónomos de 18 ruedas deben estar licenciados y asegurados, pero en Texas no requieren un conductor humano de respaldo detrás del volante. Una nueva pista de patinaje sobre hielo descrita como la más grande de Texas ya está abierta en The Pearl. Permanecerá abierta todos los días de 3 p.m. a 10 p.m. hasta finales de diciembre. La pista ofrece accesorios y apoyo para patinar en forma de delfines, un paseo en el tren Polar Express y un paseo por el Winter Wonderland Forest. Los organizadores sugieren que los visitantes compren boletos con anticipación debido a la alta demanda. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Nos vemos mañana miércoles con más reportajes de todo el estado. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa. Este año en Texas Mutual Insurance Company estamos celebrando 25 años de dividendos con un récord de 340 millones distribuidos en negocios de Texas. Vea cómo los negocios son mejores con Texas Mutual en www.texasmutual.com-dividendos.